¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Me pillaron haciendo un par de perdigones. En este caso lo estoy haciendo con este hilo vivus y se hace igual como el patrón anterior que le mostré. Voy a dejar un link en la descripción del vídeo, pero por el título de este vídeo saben que no vengo a hablar de patrones. Lo que les quería mostrar es cómo reparar o cómo solucionar un problema común de la resina UV solares bone dry. Vamos a tratar de ver que se vea bien acá. Cuando queda un poco harinosa, cuando como que está con grumos. No sé si se va a ver bien, pero en este momento está con grumos. Lo que uno hace es meterla al microondas. Así que acompáñenme, lo vamos a meter al microondas por 10-15 segundos. Vamos a ver el resultado. Bueno, ahora no se aprecia tanto, pero yo lo puedo apreciar. De todas formas les va a servir, se van a dar cuenta cuando esté grumosa, se ve como harinosa, no se ve tan transparente. Y eso se soluciona metiéndolo 10-15 segundos en el microondas. Bueno, estamos acá en la cocina de la casa. Vamos a meterle aquí en las solares. Se mete sin tapa, la vamos a poner ahí en el microondas. Voy a tratar de captar sin tanto zoom, como se ve. Hay que ponerla sin la tapa. No sé si se debe alcanzar a apreciar, pero al parecer no se ve tan estropeada. Saco la tapa, agarro, la botella no tiene nada metálico, es de vidrio cubierta de plástico y está con negro para evitar que le llegue los rayos UV. En el microondas pongo... Bueno, este no tiene que ir para 15 segundos, así que le voy a poner 20. No sé si se va a ver ahí adentro. Continuamos llevando un control. Ya pasaron los 15 segundos. No sé si se va a apreciar, pero ahí quedó impecable. Hay un truco que pueden usar ustedes también, con la resina solares o cualquier otra resina, siempre y cuando la cajita o el envase no tenga partes metálicas. Entonces, ahora probemos cómo quedó. Si se fijan, incluso la brocha, ahora antes se veía mucho más gruesa y era porque estaba muy gruesa la resina. Y esta resina, la bone dry, es súper delgada y el pincel que trae es muy chico y ahora sí se nota. Entonces podemos ver que haberla metido 15 segundos al microondas solucionó el problema que tenías. Fue fácil de aplicar. Hay que estar pendiente nomás. Hacerlo sin la tapa. Y como pueden ver, queda impecable. Vamos a aplicarle luz para que vean que sí seca y que no lo afecta en nada. La luz aquí, no sé si le alcanza a captar la cámara, pero acusa los lugares en donde no empate bien el tincel holográfico. Porque está un tincel muy delgadito, pero bueno. Esperemos que las tuchas no les molesten. Al parecer no les molesta mucho. Vamos a terminar esta mosca, como todas las perdigones que se agresen con cintincel. Pueden ponerle o no la distinción del sacolar. La ventaja de hacerlo con pintura negra UV, en este caso la Solaris Black. Es que no tengo que esperar que se seque. Aplico luz UV y se seca. Obviamente voy a esperar que esto se termine, pero vuelvo a repetir que prefiero, por bastante margen, la resina Wulff negra que la Solaris negra. Aunque la Solaris es una alternativa, al ser menos, un poquito más barata. Bueno, ahí está. Eso era entonces el truco que quería compartir con ustedes de Solaris Bond Drive. Voy a empezar a compartir trucos que me van a empezar a hacer llegar atadores profesionales chilenos que atan comercialmente pedidos que hacen ustedes. Y el próximo video de trucos nos va a dar su truco o un par de trucos el amigo César Pescador. Él tiene una página web en Facebook, César Pescador, en donde pueden pedirle moscas especiales, como por ejemplo esta o las variaciones que hago yo de la pesa en tel, que en otra parte no las van a conseguir porque se hacen en masa. Igual la hacen personas, pero bueno. Así que no se lo olviden de suscribirse para ver videos como ese y estén atentos porque van a empezar a llegar. Me voy a contactar con otros atadores para que también den sus truquitos de cómo mejorar. En el caso de César me voy a dar dos o tres y así sucesivamente. Y si esta serie de videos gusta, vamos a ir expandiéndola con más atadores e incluso muchos atadores se pueden repetir para dos o tres truquitos más. Y así colaboramos todos en mejorar nuestra experiencia de, en este caso, atado de moscas. Bueno, si les gustó este video denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.